Buen día grupo, hola mis amigos, hola Omae wa mou shindeiru NANI Ya hablamos sobre eso, te dije que ya ando a mas video Pero porque es lo que nace? No le cambies el libre Le va a aterrizar, ah bueno No, 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 no Coits wa mou shindeiru Sindeiru Omae wa mou shindeiru NANI Coits wa mou shindeiru NANI Hey escuchame tío, ya que has entrado me estabas diciendo todo el rato por disco, eres tu el de disco no tío? Si 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 si, me estaba diciendo que me habian escameado Si si, pero escúchame, como, pero pasame video no, tienes video o no tienes video? O pasame, pasame, pasamelo Que no, que no, que Pero si me has dicho que tenias video Que no, que no, que lo tenia, pero No sé qué le pasó, tío, que se ha borrado solo No sé por qué A ver, escúchame, ¿cómo que se ha borrado todo solo? ¿Cómo? Pues no lo sé, no lo sé Se reinició la Play y pensaba que lo tenía Pues por eso te lo he dicho Y ahora cuando lo miro, pues no está Vaya, eso explica muchas cosas Sí, pero yo así no puedo Scammear de Scammer, tío ¿Por qué quieres, tío? Es que madre mía Tío, si no lo tengo Pues no lo tengo No me puedes dar arma y ya, tío Ahora todos quieren llamar la atención Es que no No, hermano, escúchame, es que yo no sé si he entrado por la arma Nada más o por qué tan escameo De verdad, yo, eh, eh, escúchame, yo Te he respondido, te he respondido por Discord He dicho, venga, te voy a ayudar, pero pásame vídeo Porque yo no puedo escamear a una persona sin pasarme Prueba de que es Scammer, por favor Vale, escúchame, a ver, pero es que lo que hay ¿Tú qué has entrado aquí? Ah, ¿verdad? ¿Tú qué has entrado? Yo he entrado para Tadear contigo y también Perdón, también Para que me regales unas armas Porque me han robado un montón de armas Ahora, ¿con qué pendejas pendejadas me vas a salir? Ve, yo no, no te voy a Es que así regalarte armas porque así Es que si me están mintiendo cómo te voy a regalar Armas, tío, si quieres tradear si tienes arma Exclusiva, algún arma tocha, vale Yo, tú sabes, yo soy coleccionista de Legacy, tío, yo mi inventario es Full Legacy. Pues, venga, vamos a Traer, tengo unas Tengo una segunda modeada con doble De físico, 130 Que no, es que es físico, pero es que Tiene doble físico, es modeada Esta cosa es real, hijo Doble físico, ¿seguro? Sí, sí Escúchame, a ver, si es doble físico me interesa muchísimo Pero espero que no me estén mintiendo Que no, que no Yo te lo juro, yo te lo juro Vale, pues vente, vente conmigo A ver, la cicuta esa me interesa Escúchame Tranquilo, tranquilo Que me estás poniendo nervioso ya, nada más a entrar, eh A ver, es que no me gusta, no me gusta que me mientas Me han dicho que sí tenía vídeo de que te han escameado Estás esperando el vídeo, entonces A ver, a ver, a ver, a ver Relájate, eh, tranquilo, tranquilo, eh Tranquilo Mira, yo, yo ¿Por qué me tradean la cicuta? Venga, va A ver, la cicuta te la puedo tradear Mira, aquí tengo unas cuantas armas que te puede interesar Esta ballesta doble elemento Oye, pero dame permiso, ¿no? ¿Antes? No, no, escúchame, escúchame Yo a ti no te puedo dar permiso Mi base, mi regla, no hay permiso que valga Creo que no estás entendiendo el mensaje A ver, te suelto Bueno, bueno Mira, esta es doble elemento A ver, espérate ¿Cuál es la doble elemento? Esta, ballesta doble elemento Vale Está muy bien Pero me tendrás que dar algo más, ¿no? ¿Algo más? Estás loco, te voy a dar, mira Que algo más, algo más te lo vas a dar a tu padre Solo que una ballesta doble elemento Hombre, me tienes que dar algo más, tío Eso lo puedo tirar por la basura antes que la cicuta Estás enfermo, Bruce Wayne Ballesta 130 Eh, doble elemento Eso no es nada Hombre, tienes que poner algo más, hombre Mira Mira, escúchame, escúchame A ver, a ver, a ver ¿Tú sabes cómo va el mercado de las legacy y de las modeadas? ¿Sabes lo que una doble elemento ballesta? ¿No puedo escuchar? Pues claro que sí A ver, te voy a dar Eh A ver, te puedo dar Lanzador de válvula de vacío de agua No, prefiero la ballesta Esto no era parte del trato ¿Cómo que pre... ¿Me estás vacilando o qué? Pero, a ver, a ver, a ver ¿Me estás diciendo que prefieres la ballesta? ¿Que prefieres la ballesta o esta arma, tío? No, prefiero la ballesta Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Va, pues suéltame la cicuta ahí ¿Para qué la coges? Ay, perdón Que... No, perdón, no Es que... Se coge sola, eh Se coge sola, eh Hombre Unos genios Tranquilo No, de que se coge sola nada, eh Escúchame, de que se coge sola nada, eh A ver, espera Esta no, eh Ahí la tienes Pues venga, pa Suéltame ahí A ver No sé qué eres la ballesta, ¿no? Y es full perks, eh Vamos, vamos a ver otra de antes Eh... Eh, eh, espera, espera Si no te he dicho esa Que es la otra ¿Cuál? La otra Imbécil, ¿te crees muy gracioso? ¡Pero si la otra es la válvula de vacío! ¡Me vamos a ver loco! ¿Estás loco o qué, tío? ¿De qué vas tú? A ver, escúchame ¿Qué quieres? O esta O esta Elige Esta O esta La ballesta ¡Guau! ¡Moles menos! Pues ya está La ballesta es la que he soltado Ahí la tiene Venga, va Otra vez ¿Qué te he dicho la otra, hombre? Pero si esa es la ballesta ¿Se mamó? ¿Se qué? Se mamut Se marmol Sebastián ¡Se pillín! Mira, mira Te voy a expulsar, eh Te voy a expulsar Para que me vengas aquí A tocar los cataplines Te voy a expulsar, eh Vale, venga, va La ballesta ya está Venga, va Dale Venga, vamos En tres Ay, perdón, pero espera Que lo compré sin creer, eh Pero de qué Deja la arma Acércate aquí Acércate aquí Acércate aquí Que te vea Vale, vamos a ver Venga, va En tres En dos En uno Y ya Vale, ahí estamos ¿Te gusta? ¿Te gusta? A ver Doble elemento, eh ¿El nivel? ¿El nivel que me has dicho? 130, 130 Está súper buena, eh Súper guapa, chaval, eh A ver Modeada y todo, tío Es súper guapa, chaval Pero no la veo No la veo, no la veo Espérate Primero me queda Si aquí no están los 130 Octivisco Espera, espera No, es que está Es que no sé Porque está buggeada Y está abajo del todo, eh ¿Cómo? ¿Nivel 20? Maravillosa jugada Fuimos timbados Timbados Embalcados ¿De qué me estás contando? ¡Tú! Papanata Mira, le vas a vacilar a tu padre Le vas a camiar a tu padre Devuélveme el arma Devuélvele el arma Que te he dicho Es que estoy tan feliz, tío Es que es para romper la pantalla, tío De un golpetazo, tío Maravillosa jugada Pero no lo voy a hacer Porque si no No podré Me siento estafado Pero que me devuelve el arma ¿Cómo que lloren? ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? Que lloren los niños Hostia ¿Cómo que lloren los niños? Mira, devuélveme el arma Qué asco de Scammer Escúchame, escúchame Que me devuelve el arma Ahora mismo Scammer Es que Escúchame Que te he dicho Que me devuelve el arma Ahora mismo Suéltala Suéltala ahora mismo Aquí Ábreme 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 Y te la doy Ahí tienes Vale, muchas gracias Muchas gracias De dejarme ir Me voy volando, eh Me voy volando Escucha, escucha No, no, no No te vayas volando En ningún sitio Ven, 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 ven Aquí vamos a hablar Vamos a hablar De rayosol Sí, hombre, venga, va 80.000 Pues venga, pa, te la tradeo Papá, que solo existen dos Pues mira, pues mira Te la tradeo por Mira, esta Que es doble elemento Venga, va Pero si esa es mía Que me la tradeo por más Esa es, mira Esa es la que te he tradeado Vale 4.800 de rayos de sol Esta vale 80.000 ¿Cómo te voy a dar yo Un arma de 80.000 de rayos de sol Por una de 4.800? Es que no tiene lógica Pero es que me cuentas a mí, tío Sí, sí, es mejor esta, hombre A ver, estamos hablando de una terrestre Doble elemento fuego Doble elemento fuego Terrestre, no nocturno Terrestre Que eres un extraterrestre, ¿vale? Esta es una terrestre Y tú eres un terrícola Escúchame, ¿me lo quieres tradear o no? Esto es fácil Sí, sí, sí ¿Sí o no? Pero, sí, 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 sí Por la arma esta No, no De doble elemento No, no, ¿cuántas armas me vas a poner? Y dos exclusivas más Y tú me vas a poner ahí Me vas a poner ahí Lo que viene siendo Todo tu inventario Todo tu inventario Hombre, es así Vale, si quieres tradear bien, tío ¿Quieres tradear o no? Sí, 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 sí Venga, va, tradeamos Vale, pues vente Mira, mira Vamos a tradear en distancia encima Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Ensícame la base de donde me voy a tradear Mira, esto es muy fácil Esto es muy fácil Mira, tú te vas a poner aquí Para que veas Para que tú sueltes la arma Te dé tiempo Mira, entra rápido Entra rápido Entra rápido ¿Por qué hay una planta, hombre? ¿Por qué hay una planta aquí? Porque, mírala Ya le he quitado La lechuga A ver, yo me voy a poner Ahí al fondo En la ventana esa Y tú vas a soltar aquí la arma Y yo voy a ver Si es verdad que estás soltando el inventario Cuando la sueltes Pues ahí automáticamente ¿Vale? Espérate Voy a cogerte Las dos armas esas Que te dije Las exclusivas ¿Vale? Espérate un momento Me da igual Si no me robas Yo igualmente te robo Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué escameas, tío? Nada más para saberlo ¿Me puedes explicar por qué escameas? Pues a ver No, tranquilo No es nada Porque me ha dado la gana Si, pero esas cosas no se hacen Lo sabes, ¿no? Si, ya lo sé Pero Bueno, vale Mira, ahora mismo Te voy a sacar las armas Esas que te he dicho Vamos a ver Te voy a sacar las armas Que te he dicho Y ahora vamos a traer Medio año, eh Para coger No, no, no Ya verás Ya verás Ya verás Bueno, ya acabo de salir de aquí Mira, yo vivía para allá Mira, te estoy trayendo Las armas Las que te he dicho Y son armas muy tochas Mira, deconstructadoras De doble elemento Legacy ¿Vale? Y es doble elemento Eso me interesa Eso me interesa un montón Pues te voy a dar Ocho en total ¿Qué te parece? Uff Ocho Cada una vale 60.000 de rayos sol Haz cálculo Por todo tu inventario Para que luego Te vayas quejando Mira, vas a velar más aquí Mira el minimapa Mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ¿Vale? Wow Aquí te he dejado esto Y bueno Vamos a ver Entonces Pues tú que me sueltas Que estoy viendo desde aquí A ver Que te vea No, no Que te vea Ponte ahí ¿Aquí? Eh, no Échate más para atrás Échate más para atrás Un poquito Ahí, ahí No, un poquito más para adelante Es que no, si no, no veo Ahí, ahí Perfecto Perfecto, amigo Sí, sí, sí Te ve tirando, eh Mira, mira Madre mía Sí, sí Ve diciéndome los nombres Ve diciéndome los nombres Mira A ver, a ver Ve diciéndome los nombres Ahora tengo el poder absoluto Y me la peda Hostia Mira, a ver Mira, lanza calabaza Chaval Sí Está guapo, eh Madre mía, tío Madre mía Eh, eh, eh Eh, mi almas, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero escúchame Tranquilo, tranquilo Mi monitor, tío 200 euros Que me tienes que pagar En Paypal, eh ¡Esta perra está loca! 200 euros, tío ¿Pero qué le ha pasado a tu monitor? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Tío Madre mía, tío 200 euros me tienes que pagar, tío ¿Qué ha pasado? ¿Pero se te ha roto el monitor? 200 euros que me tienes que pagar, chaval A ver, a ver, a ver Tranquilo Buen intento, paposo ¿Cómo que en Paypal? Paypal A ver, que no soy tu padre aquí Escúchame Que te lo de tu padre los 200 euros No, eres un payaso ¡Esto es en serio! ¿Pero qué me estás contando tú aquí? Paypal encima Paypal Dile, papá No, Paypal Al Paypal Quítale la Y y la L Y le dice, papá Más o no Papá He dicho ¡Uh, a pueden morir! He dicho ¡Ah, pueden morir! ¡Ah, pueden morir! Te he dicho 200 euros me tienes que pagar Mi madre me va a matar Como no me lo pagues Te mato Te mato, chaval Vamos a disfrutar tu inventario Te mato ¡Ay, me lo hacía el inventario! ¡Qué bonito! Mira, mira cuántas armas Te he cogido ¿Cuántas armas te he cogido? ¡Qué rico! Esto es caca Tú, 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 tú Metí 200 euros Me van a matar, tío Me van a matar, tío Madre mía Bueno, escúchame ¿Y si te gasto esta? Madre mía ¿Y si te gasto esta? No, 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 tío No, no, eh No Vale, pues, pues, escúchame Escúchame Tú quieres recuperar No lo puedo ver, tío Muy bien ¿Cómo que no lo puedes bien? Pues mira, te voy a decir Esta se llama, eh, redoble de fundadores No, tío Si no tenía una redoble de fundadores Claro que sí Tiene una redoble de fundadores Hostia, es verdad que tenía una, tío No, no me la gastes Pero, pero, ¿cómo ve la pantalla? ¿Cómo ve la pantalla? Pues, veo rosa y negro Entonces, nos muestra lo que queremos Sea lo que sea Pero qué imbécil Nos muestra únicamente Los más profundos y más desesperados deseos del corazón Entonces, nos muestra lo que queremos ¡Pucha, qué sed! ¡Quieto! Es que me dio sed Rosy, a ver, vente conmigo, a ver si ve Vente conmigo A ver si ve ¿Para dónde? Pero me tendrás que pagar los 200 euros 200 euros, chaval Sí, venga, vente conmigo Tiendo para la derecha Tiendo para la derecha Para la derecha Tiendo para la derecha Ahí, sígueme, sígueme Sígueme Ahí Venga, sigue todo recto Sigue todo recto Sigue todo recto, te he dicho Pero vente, te voy a dar la arma Ven, sigue todo recto Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue recto Sí, todo recto Sí, todo recto Mira, te voy a llevar a donde tengo la arma Anda, pero no camemos ¿Vale? No, no, pero no, así no Ven, ven Para atrás, para atrás Vuelve para atrás Para atrás, échate para atrás Para atrás, para atrás Para atrás Ahora, para adelante Venga, vamos Venga, vamos Sigue, sigue para adelante Sigue, sigue, sigue Sigue Te acompaño a la salida Venga Sigue, sigue, sigue Sigue ¿Qué ha pasado, tío? ¿El qué? Nada Mira está, tío Como que es un co Tú, tú, tú Me pasa re O sea Bueno, tío Nos vemos Que sí Que me voy a re idealar Que escúchame Que no escame más Que está lleno de escámer Os voy a destruir a todos los escámer No voy a quedar Ni un escámer en el juego A mí me gustan los legales No me gustan los escámer Me gustan los jirafas Y los chiquitines Pero los escámer no Los escámer al carré A comprar canica Vale, no Cuerpo almendra Escombro abierto Venga, máquina Venga, crack Le voy a dar todos los botones Hasta encontrarte, cabrón ¿Me vas a dar Todos los centros? ¡Ja, ja, ja! Me presento con una armadura Y un gran corazón En Fortnite Me conocen como el recalzador De escámer No sabéis qué son Son estafadores Que roban armas y materiales Típicos jugadores sin sentimientos Que roban armas Y no tienen ningún remordimiento Pues que estén atentos Soy el creador de bases Y con clase les doy una lección De modo experto Y los culpo La típica es la mítica De soltarle todas las armas Y los nocturnos Y los bordes